Música Hay muchos que creen en el diablo que piden dinero con la condición Atención, atención Hoy vengo a contarle la historia de cosas que pasan en nuestra región Hay muchos que creen en el diablo que piden dinero con la condición Y es de entregar un trabajo mejor que todos los años El distinguido que entre todos sea mejor Y el diablo dice que cuida un pan de gallo Que su dinero nunca cambia de valor Y el diablo dice que cuida un pan de gallo Que su dinero nunca cambia de valor Y la gente decía que hay convención Siempre se perdía cada año un trabajador Y la gente decía que hay convención Siempre se perdía cada año un trabajador Yo no quiero 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 un trabajador Y la gente decía que hay naveỏ Como en el cielo y en la tierra no se ocultan nada, presten mi atención. Dicen que el que no lloviera, la vieja no sé que salía en convención. Imagínense que en verano en esa finca en convención todo el patio estaba verde, las vacas parían de a dos y a tres, las gallinas ponían dos huevos. Como en el cielo y en la tierra no se ocultan nada, presten mi atención. Dicen que el que no lloviera, la vieja no sé que salía en convención. Pero un avión presentó una polvarela, todo era oscuro, aunque apuesta el sol. Y de repente llegó una bola de candela, decía la bola, ¿dónde está Jorge Landón? Y de repente llegó una bola de candela, decía la bola, ¿dónde está Jorge Landón? Y la gente corría, comía de papá, y el diablo decía, no quiero trabajador. Y la gente corría, comía de papá, y el diablo decía, no quiero trabajador, aunque el trabajador que debe estar Jorge Landón. Y la gente corría, que después el trabajador debe estar Jorge Landón. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!